Y vámonos con algunas de las mejores jugadas que hemos visto en este Preclásico Mundial. Y aquí tenemos en el partido de ayer de México frente a la República Checa es Jakob Heidmar, el segunda base de los checos, con este extraordinario lance tirándose hacia su derecha y quedándose aguante volteado con la pelota para un lance sensacional. Vámonos ahora con Dominik Taylor, del equipo de Alemania, el patrullero del centro, cómo se tira hacia el frente y engarza la pelota para consumar el out. Disfrútenlo una vez más, es Dominik Taylor del equipo de Alemania. Increíble, ¿no? Porque hoy cometió un error en una jugada mucho más sencilla y la dejó escapar. Adam Heidmar, vamos a ver más de la República Checa, este equipo que ha sorprendido en las dos jornadas que llevamos de la eliminatoria, pegándose a la cerca y quedándose con el batazo que por un instante lucía para hacer un extravase. ¿Hasta dónde fue para hacer la atrapada el jardín del izquierdo de la República Checa? Y más de los checos, es más de Jaimath. Este batazo por jardín izquierdo y... Finalmente el jardinero de en medio, Jaimath, es el que se queda con la pelota robándosela literalmente a su compañero. Un lance verdaderamente espectacular. Y vamos con otra de los alemanes, nuevamente Dominik Taylor, allá va la pista de advertencia y se queda con la pelota. Un auto espectacular bajo el sol de Mexicali en el nido de los águilas. Dominik Taylor, jardinero de Alemania. Gracias por ver el video.